¿Qué pasa si un hijo no te pagas? Uno siempre a esa edad empieza a tener una novia, se casa, tiene hijos, quiere comprarse un autito, se hace de compromisos y después no te pagan. Vos no podés rendir. ¿Qué pasa si un hijo no te pagas? Te digo porque un hijo mío le pasó y yo le decía, pero escuchame, pedazo de salame. Cuidate, andá, descansá, alimentate bien. Yo lo hice toda mi vida, por eso tengo experiencia en decírtelo. El más grande de todo el mundo y su universo. Chau, eh. Graben esto, grabenlo, porque esto es historia, viejo. Es difícil mantener la disciplina. Imaginate que en un vestuario están las duchas. Hay 40 tipos con una polenta de la Gran Siete. Mándame un batallón de infantería, yo enfrentándolo. Y voy con la cabeza y lo rompo los cañones y todo. Te tenés que cuidar, hay 10 años, de los 20 a los 30, que tenés la posibilidad de ganar plata. Te tenés que cuidar. Ahora, si el sexo, la mina te enloquece, no sabés decir que no, bueno, jodete, hermano. Se va y sale, vuelve a la casa por un baño, lo llaman otra vez y vuelve a salir. ¿Por qué? Porque tienen 20 años. No den cifras, uh, allá arriba y después no la pueden pagar. Hagan las cosas como corresponde, hagan un presupuesto anual. Sería bueno que vayan las esposas y las novias. Sí. ¿Por qué? Porque de repente, un besito, un mimito y a la cama, ¿no? Ahora, si vos te traen mercadería, tenés que ir a buscar. No digas mercadería, José, por favor. Qué linda chica, joven modelo, culposa. Linda modelos, botinera. Linda botinera. Entonces, de repente, el calorcito de la piel. Es bravo, es bravo. Es bravo. Entonces, ahí, ahí, garrote, garrote, garrote.